Y los buenos invitados siempre pasan por la hora del tinto. Hoy invité a tomar este cafecito en nuestra sección a Juan Millán, que tiene un gran personaje en la telenovela La Niña, que ahora tiene el mayor rating a esa hora en la televisión colombiana. Así que, Juan, bienvenido a la revista. Qué rico que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. De hecho, es algo sorprendente poder llegar a, además de la serie de La Niña, llegar a los hogares colombianos y más en este programa. Muchas gracias. Nos ha impactado muchísimo tu personaje de Julio en esta serie, porque es, digamos que, un guerrillero. Y aquí, digamos que esta serie relata una realidad de nuestro país que ya está intentando cambiar con la firma de la paz y todo esto, pero es muy actual. Cuéntanos un poco de ese personaje que te ha dado tanto mérito y tanto reconocimiento nacional. Bueno, Julio Andrade empieza como una oportunidad de hablar, de contarle al país de una realidad que se está viviendo y que es necesario contarla. Y además se muestra el lado... Bueno, este personaje cuenta el lado malo de la guerra y el lado de seguir y de una u otra manera sacar partido y coger su tajada de tanto tiempo que perdió en la milicia, por así decirlo. Es un guerrillero que lo llevan obligado, por decirlo, pero también empieza a cogerle amor en un principio. Ya después se da cuenta que todos los fundamentos que él creía o lo que lo estaba motivando se pierden. Entonces, a raíz de la trama y de todo lo que pasa, lo único que quiere es buscar la salida, coger tajada del dinero que puede encontrar en las caletas y chao, como pensionarse, por así decirlo. Exacto. Bueno, sí, por el lado que no es. Y por casting te ves absolutamente diferente como estás ahora. ¿Cómo construiste el personaje? Bueno, te ves así con el pelo un poco más largo, alborotado. Bueno, es una ventaja de pronto este quehacer escénico y es poder transformarte y encarnar, no sé, sentimientos que nunca tú tienes, nunca provocas. Y al igual también en cuanto a lo físico, ¿no? Esto ocurre en un momento en el cual yo estaba así y empieza el proceso de casting y es tan largo, de una u otra manera, que no puedo hacerme nada. Entonces, empieza a crecer el cabello, empieza a crecer la barba y toca dejarlo así, a esperar. Y eso fue también físicamente lo que empezó a gustar. Ah, muy bien. Llamó la atención también esa propuesta tuya. Exacto. Pues ya la propuesta que sigo haciendo como con el tiempo. El proceso de casting duró más o menos tres meses. Edgardo Román, el maestro, tuvo varias manos ahí metidas porque creamos el personaje juntos. Y bueno, ya después eso fue incluso lo que más gustó. Claro. Y te escogieron para, además, esto es un gran logro en tu vida. Eres muy joven, 24 años, pero tienes una historia muy, muy linda de superación. Después de haber hecho muchos intentos en otros trabajos, trabajaste, digamos, en diferentes oficios, hasta que llegas donde Edgardo Román, este gran actor de nuestro país, que tiene una escuela de actuación. Cuéntanos un poco de tu historia antes de este gran personaje. Bueno, yo llego al teatro a escondidas. La verdad, uno es muy vulnerable, entonces yo preferí no decirle nada a mi familia, a mis seres cercanos. Empiezo a estudiar de noche, al igual yo alternaba trabajando de mesero, de mensajero, en lo que saliera. Y ya me empiezo a convencer un poco del amor por esto. Entonces ya empiezo a respirarlo y ya llega un momento en el que no me importaba lo que pensaran y lo que opinaran con respecto a lo que quería hacer. Llego un momento de la vida en que estoy estudiando, pero ya lo económico se acaba, la presión familiar también empieza y no hay posibilidades de nada. Y casi que me retiro a estudiar en la escuela, pero Edgardo me coge y me dice, no, no va a parar su proceso, mire a ver qué hace acá en la escuela, mire a ver qué me ayuda, acá hay mucho por hacer, trabaja acá y así me va pagando, mirar cuánto se puede levantar en el semestre y ya. Entonces yo como que... ¿Te apadrinó un poco después de ver el talento que tenías? Es un tutor, es un padrino, es un maestro, es un guía y evidentemente se ven los resultados. Yo creo que para todos los actores que inician una carrera profesional desde el teatro, que empiezan a querer este oficio y cuando llegan a un casting importante, dejan un sello y pueden empezar de esta manera, es un sueño de hecho empezar con un personaje como tan importante en la serie, tan reconocido con una carga y un peso dramático y de hilo conductor fuerte en la serie, pues bueno, siento que es una oportunidad perfecta, es como lo que todo mundo sueña. Qué rico, porque además pues ahí se ve como reflejado el esfuerzo, tu disciplina, la pasión, cuando uno quiere algo, pues lo logra, dicen por ahí que si lo crees, lo creas y tú lo hiciste con este gran personaje. ¿Qué sigue para ti, Juan, en la escena de las telenovelas? ¿Vas a hacer teatro? Bueno, ahorita estamos montando una obra con Edgardo Román y con dos compañeros más en la escuela, es un clásico, un poco de las obras cortas de Chejo, estoy en proceso también de montaje de una creación colectiva con el grupo de Casatea, con Álvaro Rodríguez, también un pilar del teatro colombiano, del teatro La Candelaria, y bueno, hay una posibilidad grande de un nuevo trabajo también en tele, esperar a ver, obviamente no se pueden dar muchos detalles, pero sí hay alguna posibilidad importante y sí, lo que más se quiere, como seguir en el proceso, esperar a ver. Y mientras tanto, ¿a qué te dedicas en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, ¿qué me gusta hacer? Me gusta cocinar, soy muy hogareño, de hecho, casi no salgo, no soy de farriar, en este momento ando trabajando en mi casa, se está remodelando un poco. ¿Y tú andas haciendo todos los oficios varios? Eres como todero. Todo eso, pues, en el largo camino que ha pasado, pues, por mi vida, he aprendido a hacer muchas cosas y he tomado partidos en muchos trabajos, entonces, saltando baldos en mi casa, instalando drywall, pintando, estucando, todas estas cosas, entonces, ahorita estoy en la etapa de remodelación de la casa donde vivo, pues. Muy bien, pues, te deseamos que quede muy linda. Obviamente que lleguen muchas ofertas también después de este gran personaje en la telenovela La Niña, donde te seguimos viendo con este gran personaje que se llama Julio. Así que, bueno, Juan Millán, por favor, regálanos tus redes sociales para que nuestros televidentes te sigan. Bueno, redes sociales, arroba Juan Millán Actor en Twitter y en Instagram, Juan-Millán05. Son como las dos redes que se están moviendo ahorita. Bueno, y felicitaciones por tu personaje, que sigan los triunfos y los éxitos. Muchas gracias.